Oigan, justo les quería preguntar en la parte de la logística de sus giras, ¿cómo viajan? Justo ya respondiste la pregunta de cuánta gente, pero todo este personal, ¿cómo lo asignan o cómo funciona esa parte más operativa de Agora? Pues, digo, la realidad es que hay un manager, la normalidad es que haya dos stage, un ingeniero, y ahí es cuando empiezan, dependiendo el tema del lugar, pues si hay un ingeniero de sala y de monitores, o sea, si el lugar es muy grande y lo requiere, pues ya es uno de monitores, y si ya necesitas algo más, pues es uno de luces, ¿no? Bueno, dependiendo del tipo de festival de show, de lo que estás haciendo, tiene diferentes cosas. Tenemos gente que hace, pues a veces cuatro cosas a la vez, ¿no? O sea, está cañón, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una persona que trabaja con nosotros en el estudio, que nos ayuda como ingenio en el estudio, que también es este, él hace shows, él es el production manager de Belinda, y también jala con nosotros, y pues él suelta pantallas, y te suelta la secuencia y hace monitores, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, a veces tienes este tipo de súper, súper personajes que hacen muchas cosas, ¿no? Pero sí es un rollo, dependiendo del sapo o la pedrada, yo creo, ¿no? Es importante. Sí, pero en el escenario sí necesitamos generalmente un... De hecho, nuestro stage manager, Javier, es el stage manager de la maldita vecindad, por ejemplo. Ah, ok. Este, tenemos un guitar tech y un drum tech. El drum tech es el de Dilo. Ah, dale, qué chido. El de DILO, exacto, y... Y este... ¿El de Keno? ¿Sí, de Keno, en DLD? ¿O quién es el baterista en DLD? Creo que sí, 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 porque antes... Se llama David el... El tech. El drum tech. Y es buenisísimo el pinche David. Y este... Y este... Los Martínez, los decimos, porque es Juan Martín y Martín, o sea, Martín es el stage y Juan Martín es el ingeniero. Y es el ingeniero de Lupita D'Alessio, o sea, te digo... ¡Órale, güey! Así es como... Como salió, pero empezó con nosotros, es como chistoso. ¡Qué chidón! Empezó con nosotros y todo, y llegó, ahorita está con Lupita D'Alessio y haciendo cosas así. Entonces, también Bojor, que es que era ingeniero en determinado momento de Cubo, que ahora es ingeniero de la maldita, pues también fue ingeniero de nosotros. Y así ha sido. Sí, creo que... El de Luces también creo que es de... El mismo de Panteón, Rococo. Y... ¿Qué más? Ya no está ahorita, pero estuvo muchos años con nosotros. René estuvo con... Con todo. Con fobia, con... Este... Con un chorón. James también, ¿no? En moderato. René Valero. Sí. Sí, o sea, también los stage buenos y los inges buenos, también es un mundo chiquito. O sea, no son... Digo, o sea, hay varios, pero no... Son poquitos. A veces sí, se están madabariando el... ¿Sabes qué fue muy interesante? Que, pues, no hubo shows, no hubo shows, no hubo shows, y ellos no tenían chamba, ¿no? Y, este... Nos vimos para lo del irrepetible, obviamente los jalamos a todos y todo bien. Pero en el momento que se va lo de la pandemia y empiezan los conciertos, nadie podía. Sí. O sea, estabas viendo quién podía ayudarte, porque nadie podía, estaba todo retacado. Y aún seguimos en esa... En ese vibe, ¿eh? Un montón de toquines conciertos. Y toda la gente no quería estar encerrada. No, y es que entre las bandas... Sí.